Hola Nakamas, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo una nueva video teoría basado en los últimos acontecimientos del manga. Más precisamente hablaremos sobre esa última página del capítulo 1121, también hablando plenamente sobre el personaje misterioso mostrado en esta página, ya que hicimos un video anteriormente de esto, analizando varias opciones para este misterioso personaje. En esta ocasión nos basaremos principalmente en Shanks y la relación que este podría tener con el mismo. Así que Nakamas, quédate hasta el final de este video para que veas todas las teorías que traigo para ustedes que son bastante. Muy bien, como les dije hablaremos sobre el personaje sombreado en la última página del capítulo 1121, considerando también los intencionales paralelismos o conexiones que se pueden establecer entre los personajes reflejados en esa última página. Como lo señalamos en otro video, la espada de este personaje es muy similar a la espada grifón de Shanks, sin embargo además de eso es una de una lista muy corta de espadas que parecen ser la representación de oda de un sable. La hoja corta con una guarda en forma de discos que se extiende en una línea hasta la base de la empuñadura, justo como las de Shanks, la de Figarland Garling, de hecho la espada de X-Drake, del vicealmirante Onigumo y la de Vista. Cabe destacar que Vista es el único personaje en esta lista que no tiene ninguna relación positiva conocida con el gobierno mundial, ya sea en el pasado o en el presente, como por ejemplo X-Drake y aparentemente Shanks, pero ya veremos sobre eso más adelante. Parece increíblemente improbable que esta figura sea cualquiera de estos personajes que mencionamos por una variedad de razones, así que en mi mente se trata de un personaje nuevo o uno antiguo que no ha sido relevante recientemente y probablemente nunca ha usado una espada como esta. Basándonos en la aparente correlación entre los hables y el gobierno mundial y el peso narrativo del resto de los personajes en esta página, parece bastante seguro asumir que se trata posiblemente de un caballero divino, o al menos es una de las posibilidades más grandes que podría manejar. Admito que soy parcial a favor de la teoría de que existe un gemelo o hermano o alguien parecido a Shanks de la familia Figarland, pero incluso si ese es el caso apostaría que esta persona de hecho es un caballero divino. Como algunas personas han señalado también este tiene aún más sentido si la figura se refleja intencionalmente bajo The Figarland Garlin, ya que como mencionamos en otro vídeo hay unos espejos intencionales con todos los personajes mostrados en esta última página, como por ejemplo Baggy y Shanks, Barba Negra y Luffy, Sabo y Akainu, Kuzan y Dragón, Kobi y Neronaimo, Figarland Garlin y este misterioso personaje. Yo diría que para tres de estas parejas se puede argumentar con fuerza estos paralelismos intencionales, como la de Baggy y Shanks son una rivalidad conocida, ambos miembros de la tripulación de Roger con diferentes visiones del mundo y caminos en la vida. Barba Negra y Luffy tienen varias fuentes de conflicto, ambos miembros del clan de los D, pero con punto de vista muy opuesto sobre los mismos objetivos, son como la oscuridad y la luz. Y Aokiji y Dragón, ambos alguna vez pertenecieron a la marina, ya que se ha revelado también que Dragón en determinado momento formó parte de la marina y ambos fueron discípulos de Garb, que terminaron desertando de la marina, pero eligieron caminos diferentes para actuar contra la marina. Conectar a Sabo y Akainu es un poco más complicado, pero el contexto de la muerte de Ace y la herencia de la fruta del diablo ciertamente los coloca en un nivel de paralelismo. En cuanto a las similitudes del resto de personajes también podríamos argumentar situaciones similares. Pero bueno, hablando más precisamente sobre el personaje sombreado misterioso al final de este capítulo y su relación con Figarland Garlin, podría ser que ambos pertenecen a la familia Figarland y que ambos son caballeros divinos y que ambos tienen también relación con Shanks. Así que la pregunta que nos hacíamos al inicio de este vídeo, ¿realmente existe un hermano gemelo o hermano en sí de Shanks que se haya criado del lado del gobierno mundial? Desde hace mucho tiempo existe la teoría de que Shanks tiene un hermano gemelo y para resumir hablaremos sobre la entrevista en 2019 donde se le preguntó a Oda sobre la existencia de dos Shanks. Oda podría haber dicho que no, pero en cambio lo dejó a la interpretación. La pregunta fue la siguiente, es posible que ya te hayan preguntado esto miles de veces, no estoy seguro, pero Shanks son dos personas diferentes, ya sabes dado a que se dibuja a Shanks sin su cicatriz, además de que llegó a la guerra de Marineford tan rápido con una velocidad increíble a pesar de haberse topado con Kaido. La primera parte de la respuesta de Shiro Oda está censurado, así que puedes sacar tus conclusiones de esto. Oda continúa diciendo, pero ya sabes, muy a menudo tiendo a olvidarme de dibujar cicatrices. Todas recuerdan cuando Shanks apareció al final del capítulo 907, pero es realmente él? Su nombre no se menciona, su cabello está parcialmente oscurecido, no vemos su cicatriz distintiva, lleva una capucha cuando Shanks no suele llevarla. La introducción de los caballeros divinos o caballeros sagrados en el capítulo 1083 muestra unas siluetas que los lectores o todos identificamos rápidamente como similar a Shanks, incluso la espada que porta. Es muy poco probable que esto haya sido accidental. El personaje de la silueta del capítulo 1121 posee un sable similar a Figarland Garlin y a Shanks el pelirrojo, lo cual es de esperar ya que es un rasgo de los miembros de la familia Figarland. Por último, el volumen promocional Fear Red reveló que cuando tenía un año Shanks fue encontrado en un cofre en God Valley por los piratas de Royer. Shanks no estaba llorando, no estaba en silencio, estaba riendo. Cuando se tiene en cuenta la tendencia de los tres lluvitos de deshacerse de aquellos que no se toman las cosas en serio, podríamos entonces decir que tiene sentido que estos dos se hubieran separado a una edad bastante temprana y Shanks creció bajo sus propios parámetros con Royer. Pero bueno, realmente este es un tema fascinante del cual también me gustaría saber tu opinión y tus teorías todo en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video, de lo contrario no te avisará cuando suba mis nuevas teorías. Muchísimas gracias Nakama por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.